Seguimos con la información. Tras un caso de trombosis, Chile decidió aplicar la vacuna de AstraZeneca solo a mayores de 45 años. El Ministerio de Salud de Chile, el Minsal, informó ayer que, tras un caso reportado de trombosis en un hombre de 31 años, se resolvió administrar la vacuna anticovid de AstraZeneca solo a mayores de 45 años. Además, suspendieron las aplicaciones de la segunda dosis hasta que no se realicen los estudios correspondientes. A través de un comunicado, el Minsal explicó que el pasado martes fue notificado sobre un hombre de 31 años que presentó un cuadro de trombosis y trombocitopenia luego que recibió la vacuna y la dosis de AstraZeneca. No hubo detalles sobre su estado de salud actual. Estamos esperando el resultado de una investigación. Mañana, por hoy viernes, el Instituto de Salud Pública dará el resultado si hubo o no un efecto adverso en este paciente de 31 años, explicó el Ministro de Salud Enrique París. Desaconsejable la vacunación entonces a menores de 45 años por parte de la vacuna de AstraZeneca. Sí, se aprobó para que la reciban los mayores de 45 en Chile. Seguimos acompañándolo con mucho más.